Yo vas a votar Dime dónde es que nos vemos ¿Dónde es que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Tan bonita, tan bellaca, tan solita Voy por una janta y por esto ya olita Si quieres chingar, dale mamita, chingamos Una fuma, la quemamos y te voy por tobar Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego, ¿qué? Derrite este hielo Veintios de noche que en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo encima de lo Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego, ¿qué? Derrite este hielo Veintios de noche que en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo encima de lo Yo bajo por ti, dime dónde es que nos vemos ¿Dónde es que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Uh, yeah Tan bonita, tan bellaca, tan solita Voy por una janta y por esto ya olita Si quieres chingar, dale mamita, chingamos Una fuma, la quemamos y te voy por tobar Te mandamos un déjame que llevo guardar tu puro A ella le gusta el género, aunque le dale todo Mi género combina con su playo rojo Y la gorra combina con su ojo Y ella no me entreguen ojo DJ Tito Jones En la casa Y ella no me entreguen Y ella no me entreguen Yo bajo por ti, dime dónde es que nos vemos ¿Dónde es que nos vamos? ¿Dónde es que nos comemos? Uh, yeah Tan bonita, tan bellaca, tan solita Voy por una janta y por esto ya olita Si quieres chingar, dale mamita, chingamos Una fuma, la quemamos y te voy por tobar Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derripe este hielo Veintiocho y en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo en ti manelo Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derripe este hielo Veintiocho y en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo en ti manelo Yo bajo por ti, dime dónde es que nos Veinticuatro, diez, yo en ti manelo DJ Pito Jones DJ Pito Jones DJ Pito Jones